Se hizo un mantenimiento rápido el día lunes, estamos jueves, me lo pilló el día martes. Él no pudo dirigirse, aunque estaba estacionada, pero tuvo que hacerse un mantenimiento. El día de ayer le di la responsabilidad a la compañera Sandra Zamora para que llevara la cama baja hasta aquí a la Junta Parroquial, pero nos dijeron que ya habían adquirido otra cama baja. Nosotros tenemos todo el amor para contribuir con el equipo caminero que no es de Bayron Aparicio, no es de municipio, es de la comunidad. Pero a veces con llamar al compañero Aparicio, al amigo alcalde, yo puedo hacer una respuesta inmediata. Pero el equipo técnico, el jefe del equipo caminero me dice, compañero alcalde, tenemos que hacer mantenimiento y tenemos que salvaguardar ese bien que va a permitir que el cantón Atacame tenga una asistencia permanente de parte del equipo caminero. Entonces no me pude contactar porque me estaba delicado, me acabo de levantar de la cama, tengo una amigdalita tremenda y ustedes me ven mi timbre de voz, de tal forma que el día de ayer, pues con esa voluntad infinita de servir no solo a la compañera querida Holguín, sino a la comunidad entera, le he enviado la cama baja, pero me supo manifestar la compañera Sandra Zamora que ya habían adquirido una cama baja de parte del Consejo Provincial. En todo caso, dentro de esa planificación también está intervenir la parroquia Tonchigo y diferentes recintos como lo hemos hecho. Significa esto que por este evento adverso, por estas lluvias hemos tenido que empezar desde cero porque todo el trabajo que hemos hecho prácticamente en las lluvias lo ha desbaratado, pero eso es lo de menos, tenemos la capacidad, tenemos ese infinito amor de seguir trabajando por esto y todas las parroquias del cantón Atacame.